Osme, quiero volver a preguntarte la importancia del periodismo independiente, periodismo libre, precisamente en este tipo de contexto de recursos públicos, de reparación. Bueno, añado a lo que dije al comienzo del día, yo creo que la información es fundamental. A mí me sorprende mucho cuando el gobierno cubano hace llamados a mejorar el periodismo, a decirnos las verdades sin tapujos. El sistema cubano, tal y como existe hoy, es incompatible con un orden de cosas en el que la información fluya libremente. El sistema cubano no puede sobrevivir con un sistema donde una historia tenga dos puntos de vista, donde haya oposición y oficialismo, donde haya justa posición, contraposición de puntos de vista, sobre cualquier tema que puede ir desde entretenimiento a la alta política. Yo creo que la información es fundamental porque sirve como punto de referencia para los cubanos de la isla, sirve como punto de comparación sobre realmente en qué situación se encuentran. Hay una frase muy común hace 20 años cuando salir de Cuba no era tan fácil como es ahora. Bueno, para los cubanos se ha facilitado la salida de la isla. El gobierno cubano ha abierto esta válvula de escape para quitar un poco de presión a la situación interna. Ese es el motivo por el que los cubanos pueden viajar con más libertad al exterior, no pueden hacerlo hace 20 años. Pero había una frase entonces que era, ah, porque no ha salido de Cuba. Cuando salí de Cuba, cuando vi el mundo de afuera, fue que abrí los ojos. Yo creo que la información cumple una función fundamental para la isla y es abrirle los ojos a los cubanos y que tengan un punto de comparación sobre el orden de cosas, el estado de cosas, más allá de las estrechas fronteras de la isla. La prensa independiente en Cuba, y lo digo con todo respeto, con todas sus limitaciones, porque muchas veces quienes hacen prensa independiente en Cuba no son profesionales del periodismo y estos señores es una profesión. Pero lo hacen con pasión, lo hacen enfrentando dificultades tremendas, enfrentando la censura, enfrentando la represión del gobierno. La prensa independiente se ha convertido en una fuente invaluable de información para los cubanos del exterior sobre qué está ocurriendo en la isla, para los cubanos en la isla, que se informan no directamente de la prensa independiente en la isla, sino por el rebote que le llega del exterior. Entonces, la prensa independiente, el trabajo de profesionales de la prensa que han abandonado las estructuras de periodismo, de información del gobierno y están haciendo hoy periodismo independiente, no me refiero a activismo político, sino sencillamente tienen un blog, escriben sobre lo que está ocurriendo en la isla desde su punto de vista, sin las ataduras del gobierno, yo creo que eso es fundamental. También está la labor de los medios de prensa en el exterior, y puedo hablar con alguna propiedad del medio de prensa que tengo el honor de dirigir, que trata de llevarle a sus lectores a través de nuestra página web a la realidad cubana, tenemos un excelente reportero en la isla, Iván García, que yo digo que es un cronista de la realidad cubana, porque le narra a quienes están fuera de la isla y a quienes pueden tener acceso dentro de la isla, porque repito, es muy difícil el acceso al internet dentro de la isla y los cubanos desgraciadamente cuando tienen acceso a internet dentro de la isla pues no van a las páginas muchas veces de los medios de prensa, sino lo que están buscando es un poco de alivio y quizás visitan páginas de entretenimiento, lo que también hay que tener en cuenta que el cubano no desayuna, almuerzo y come política, el ciudadano común muchas veces lo que está buscando es alivio de su situación personal, ya sea desde el punto de vista material o desde el punto de vista psicológico. Muchas veces la gente no viene a Diario de las Américas o a Nuevo Guerra o a otro medio en español de Estados Unidos para informarse sobre Cuba, si uno no quiere ver el mundo tal y como es. Pero bueno, dentro de Diario de las Américas y con la ayuda de nuestros colegas en la isla, creo que hacemos una labor que es la de mostrarle el mundo a quienes están allí y un poco desmitificar, sobre todo yo digo que una de las principales labores ha sido y en eso sí hemos logrado mucho, de construir esta imagen de demonios de Miami, de Miami, la ciudad donde es imposible vivir porque la presión del lobby cubano, de la llamada mafia cubanoamericana, de quien tenemos acá un representante, la mal llamada mafia cubanoamericana, pues nosotros hemos logrado un poco desmitificar eso, destruir esa imagen y lo hemos hecho como propósito porque es parte de nuestro trabajo. Cada vez que se informe sobre algo real en la isla, uno está contribuyendo a eso, se lo proponga o no. Así que muchísimas gracias. Una pregunta, te pasarás a Rey. Siempre hablamos del periodismo independiente y del futuro en Cuba que da libertad de prensa, pero aún en una Cuba democrática, ¿una prensa gubernamental o estatal no puede ser independiente? No, no, yo estoy completamente a favor de la existencia de Granma en la forma en que está hoy. Debe sobrevivir. Si el Partido Comunista, que debe ser legal también, tiene los fondos, el deseo, la voluntad de financiar eso, no sé si alguien se va a anunciar ahí, pues que lo hagan. Que sobrevivan en un espectro donde existe prensa de derecha, de izquierda, de centro. Si quiere seguir siendo el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que lo sea. Me parece maravilloso. Y que salga a conseguir lectores, como sale el diario Las Américas, a competir con su competencia natural, que es el Nuevo Herald. O el New York Times, que compite con el Washington Post en estos momentos por los lectores a nivel nacional. Que compitan, que existan. Yo creo que la salud de la informativa, vamos a decir, de la Cuba futura, pasa por aceptar que va a haber medios de izquierda y de derecha. Que es lo que hoy no acepta el gobierno cubano. Hay solamente un medio en el país que tiene una réplica en diferentes provincias, y va cambiando el nombre, pero básicamente es la misma versión de Granma que se va repitiendo de provincia a provincia. Yo creo que los medios, no vamos a decir oficiales, porque no estarían en el gobierno, pero los medios que estén en la extrema derecha, que sobrevivan, pero que sobrevivan, o con los fondos que le dé la organización, que los patrocinan, que salgan a buscar anuncios. Es interesante, porque en todos los países de Europa del Este, en que ha habido transición a la democracia, han seguido los partidos comunistas, lo que muy poca gente vota por ellos, pero han seguido existiendo. ¿Alguna opción? No, claro.